Soy María Antonia Canals. Durante mi etapa como profesora en la Universidad de Girona propuse una didáctica de las matemáticas basada en la manipulación de objetos y en el juego, teniendo siempre en cuenta las peculiaridades de cada alumno. Fui precursora de la matemática recreativa. Mi trabajo, que deriva de los movimientos de renovación pedagógica del siglo XX, se ha convertido en la base del proyecto Canals, de la red Descartes, para digitalizar la gran cantidad de material manipulativo que he creado para aprender matemáticas de forma divertida. En octubre de 1962 fundé en Barcelona la Escuela Toni Iquida, con alumnos inmigrantes y con muy malas condiciones de vida. La escuela llegó a contar en los 70 con más de 400 alumnos y fue considerada un referente. También creé y formé parte de diversos grupos de maestros y profesores innovadores, como el grupo de docentes Perimetre.